Keith Lee es uno de los luchadores más populares en la actualidad, teniendo un paso satisfactorio por la marca de desarrollo de WWE e incluso siendo el monarca máximo de NXT. Por otra parte, Game Changer Wrestling es una promoción independiente de Nueva Jersey con unos pocos años de existencia, y que hasta el año pasado se convirtieron en uno de los referentes de la escena independiente junto a Pro Wrestling Guerrilla. Tal vez se estén preguntando qué tiene que ver una cosa con la otra. Pues bien, antes de su llegada a NXT a mediados de 2018, Lee tuvo unas pocas apariciones en la promoción de Brett Lauderdale, dos para ser más precisos. Otra cosa que podría llamar su atención en el título es la parte de decepcionante, y no es clickbait barato, de verdad lo fue. Pero bueno, sean bienvenidos a Pro Wrestling Network, mi nombre es Mike y hoy les presento el decepcionante paso de Keith Lee en GCW. Recuerden suscribirse al canal para mucho más contenido y visitar nuestro sitio web, que encontrarán en la descripción. Ahora sí, comencemos. La primera aparición de Keith en la promoción de Nueva Jersey fue en el evento Bloodlust el 18 de septiembre de 2016. Ahí, en la lucha inicial del evento, Keith Lee retaría a Kyle The Beast por el campeonato máximo de la promoción. Sí, su debut sería luchando por el campeonato mundial en el opener de un show. Es primordial que conozcan al menos un poco de KTV para que entiendan a lo que me referiré un poco más adelante como decepcionante. Kyle es un luchador con un 85 de altura y más de 130 kilogramos de peso. Vaya, es un powerhouse hecho y derecho, solo que también ha demostrado ser un luchador muy ágil y versátil para competir tanto en luchas extremas como en spotfest a máxima velocidad. Y no solo eso, sino que es el campeón mundial de GCW y además es el campeón inaugural de este nuevo título tras el cambio de nombre de la promoción en julio del año anterior. Además, venía de derrotar gente como Joey Janela, Joe Gacy o el mismísimo promotor Danny DeManto en eventos anteriores, con luchas decentes y buenas en su mayoría. Pero ahora sí, volvamos a la lucha de Bloodlust ante Kid Lee. El combate que marcarías tu debut en GCW iniciaba con el campeonato mundial en juego. El combate sería un tanto lento, aunque sin llegar a ser aburrido del todo. Al inicio ambos miden sus fuerzas para posteriormente pasar un ritmo un poco más acelerado, sacando algunas maniobras aéreas de KTV pero sin ser demasiado espectacular. Lee dominaría gran parte del combate, hasta el punto en que aplicaría su característico Spirit Bomb y su movimiento final, el Ground Zero, pero no lograría llevarse la victoria. Al final, KTV aprovecharía la frustración del retador y sería el ganador y lograría retener su campeonato. Sinceramente, la lucha fue muy decepcionante. Ambos luchadores tienen estilos y físicos muy parecidos, pero no lograron exprimirlo para dar una buena lucha. No digo que haya sido malo en lo absoluto, pero sí que fue una gran decepción. Además, la corta duración también le restó puntos. Solamente llegó a los 10 minutos y terminó. No sé si fue que estaban en el opener y no estaban motivados, pero se sintió que no entregaron todo lo que podían hacer en el cuadrilátero. La lucha se llevará solamente 3.25 estrellas, KTV se mantendría como campeón mundial un buen rato más y Lee no volvería a GCW hasta el próximo año. Ahora vayamos a Orlando, Florida, el 30 de marzo de 2017 para uno de los shows más trascendentales de ese fin de semana. Joey, Janela y GCW presentaban por primera vez el evento Spring Break, en donde varios combates bizarros y de ensueño tendrían lugar. Con los años, el evento se convertiría en uno de los más importantes de cada fin de semana de Wrestlemania y siendo la carta más fuerte de GCW y de Collective cada año. En esa primera edición veríamos a Sami Callihan vencer a Kyle The Beast, una defensa titular de Matt Remont ante Eddie Kingston y un combate bizarro entre Joey, Janela y Marte y Janetti, sin contar que el clásico Clusterfuck se llevaría a cabo por primera vez en la historia. Pero hoy venimos a enfocarnos en un combate en particular, en donde el hombre sin límites, Keith Lee, se enfrentaría en un combate mano a mano ante un luchador en ascenso de la escena indie y que llegaría también a WWE en el futuro cercano, Leo Rush, quien estaba teniendo su primera lucha individual en la promoción. Evidentemente Leo Rush es más conocido que KTV, pero hagamos un breve repaso de quién es. Este luchador nacido en Maryland es evidentemente más ligero y pequeño que su oponente, manejando un estilo mucho más rápido y dinámico. Con casi 3 años de carrera, Leo ya había sido CCW Wire Champion en dos ocasiones, además de haberse convertido en un luchador recurrente para Ring of Honor. Esta lucha sería mucho más llamativa e interesante que la anterior. La diferencia de peso y tamaño eran evidentes, cosa a la que Keith le sacó provecho para dominar gran parte del combate. A pesar de los intentos de Leo por tomar la delantera, casi nunca lo conseguía, ya que la mayor parte de sus movidas eran aéreas, cosa que no ponía en muchos aprietos a Keith Lee. En un punto de la lucha, el referee es derribado accidentalmente por Lee, quien aprovecha la confusión y la potencia de Rush para levantarlo y aplicarle uno de los mejores Spirit Bomb que ha realizado en toda su carrera. Hace la cobertura, pero nadie cuenta. Lee está desesperado llamando a un referee del backstage, pero nadie sale. De repente, el oficial de la lucha, Brimes Remsburg, se levanta al mismísimo estilo del Undertaker y hace la cuenta, pero solo llega a dos. La lucha seguiría por un tiempo más hasta que Leo Rush conseguiría aplicar tres Frog Splashes directamente contra el pecho de Lee, quien no lograría responder a la cuenta de tres y perdería su lucha. La verdad es que este combate puede ser dividido en dos partes. La primera es bastante aburrida, ya que es el típico dominio del hombre gigante contrarrestando cualquier ofensiva de su pequeño oponente. La segunda mejora bastante, ya que se ve un poco más de competencia de Rush y hay más ofensiva que de verdad conecta. No hubo demasiados falsos finales o spots épicos, pero se sintió un poco más fluida y con muchas más emociones, aunque como decía, no fueron las suficientes. Y es por eso que este combate también me parece una decepción. Ambos son grandísimos luchadores que realmente prometen dar una calidad muy superior a la que nos ofrecieron en ese combate. La duración fue la correcta, pero sobre todo la primera mitad de la lucha es algo muy olvidable. De nuevo, no lo considero como una mala lucha, a la que realmente le voy a dar 3.5 estrellas, nada mal, pero sentí aún así que quedaron a deber. En la lucha estelar del show, Matt Riddle se enfrentaría a Dan Severn, en lo que podríamos decir que fue el combate que sentaría las bases para lo que se convertiría en uno de los eventos más distinguidos de GCW, el Bloodsport. No diría que las apariciones de Lee en la promoción fueron malas, más bien, y como lo dejo saber en el título del video, me parece que estos combates tenían más potencial y que no lo alcanzaron, y la verdad, ni siquiera se quedaron cerca. No me refiero a que haya perdido en ambas ocasiones porque realmente eso es lo menos importante en la historia. Lo decepcionante viene más por el lado de la calidad en los combates que nos ofrecieron, y siendo sinceros, Lee nunca llegó como un luchador estelarista a la promoción, siempre fue visto como un buen talento en ascenso, pero nada más. Tal vez si hubiéramos visto estos combates en una GCW modernizada y afianzada como la que tenemos ahora, podrían haber sido luchas con una mayor calidad en el cuadrilátero, pero eso ya nunca lo sabremos. Como ya todos sabemos, Keith Lee pasaría a firmar un contrato con la WWE y se convertiría en un luchador brutalmente famoso, incluso teniendo buenas actuaciones en eventos del roster principal de la empresa como Survivor Series o Royal Rumble de este año, por lo que parece que tendrá un gran futuro en la WWE. Del otro lado, GCW comenzaría su ascenso en el mundo independiente como una de las promociones más sólidas y reconocidas, teniendo eventos temáticos que los catapultarían a estar en el top 3 de estas promociones de Estados Unidos. Evidentemente GCW no catapultó la carrera de Keith Lee, y tampoco Keith Lee catapultó la importancia de GCW. Más bien, el paso de este luchador fue olvidable, sin pena ni gloria realmente, y si lo tuviéramos que describir con una sola palabra, creo que esta sería irrelevante. Y sobre este video, pues la verdad es que es igual de irrelevante que la historia que contamos, pero al menos te gustó lo suficiente como para verlo hasta el final. Y bueno, con eso terminamos este video y te recuerdo que si te gustó puedes dejar tu like y suscribirte para más contenido tanto de la historia independiente de Estados Unidos como en Inglaterra, Japón y México. Además de coberturas de las empresas más grandes de todo el mundo como WWE, AEW, Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, la AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Visita nuestra página web para encontrar reviews y artículos que podrían ser de tu agrado, así como nuestro Twitter, Facebook e Instagram en donde podrás encontrar las noticias más relevantes del mundo de la lucha libre profesional. También te invito a dejar en los comentarios que te pareció este video y que otro paso de algún luchador en alguna empresa extraña, por así decirlo, te gustaría ver próximamente en este canal. También te recuerdo que somos de los pocos que hablan de GCW en español y estaremos haciendo una review de Homecoming el próximo domingo abarcando las dos noches para que no te la pierdas. Únete a PWM Plus para encontrar contenidos exclusivos como previas y análisis de diferentes eventos por solo $9 pesos al mes, además de muchos otros beneficios que podrás encontrar en los diferentes niveles de suscripción. Comparto este video para que le llegue a más personas y nos vemos en el siguiente, hasta la próxima.